Scarlett 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 vamonos que se nos hace tarde Ay amiga ya estuviste para irnos hola Hola Bárbara Que tal? Mi amor entonces vaya se cuide en ese camino Que yo estaré aqui esperandolas y limpiando la casita Ay mi amor te amo muchas gracias Nos vemos mañana si? Bueno Bárbara me la cuida es lo mas importante que tengo en mi vida No te preocupes por eso te amo Pero Teletubbies que es todo esto? Scarlett recien se fue y ya vienes tu a molestar con tus cosas extrañas Que vergüenza Tenia mucho frio Y queria de tus abrazos para calentar mi Teletubbies Pero Teletubbies Que son? Que son estas mariposadas? Ademas por que cargas todos estos trapos? Me defino apasionado Rumbero Y enamorado Pero Teletubbies Pero Teletubbies ya basta Para con esto Entiendan que entre usted y yo no puede pasar nada A mi me gustan las mujeres Quiero que te vayas ahorita mismo Ahorita Así dicen muchos Pero ya veras cuando te coma mi compota Vas a querer mas Y tranquilo Esto va a ser un secreto entre nosotros Teletubbies eres un falso Según eres la mejor amiga de mi novia Pero mira con lo que sales Quiero que te vayas en este momento de la casa Mamá llevo varias horas buscando mi vestido de danza Estoy segura que lo dejé en mi cuarto Y lo necesito para hoy Hija yo no se donde usted tiene su ropa Búsquelo bien o vaya a ver si no lo tiene Teletubbies De seguro él lo ha de tener Es tan envidiosa Cuantas veces yo le he dicho que no se ponga su ropa hija Pero él no me entiende Hostia Emilio No me dejes ir Yo te adoro canalla Amilio No Amilio Te vas en este momento No regreses Siento mi tubial más sucia Jamás podré ser pura otra vez Marcado de dolor en mi corazón Y toda por culpa de la Scarlett Y usted que hace vestido así de mujer Entra en esa ropa a su hermana Usted no es niña Usted no es niña Usted hombre Ya Aun no quiero escuchar su voz Están irritantes En estos momentos me siento ofendida Y destruida Esta chica es una envidiosa y se cree más mujercita que yo. Y anda dando estos dones para lograr su objetivo. Hermano, ¿qué es esto? ¿Acaso te volviste loco? Entrégueme mi diario. ¿Y por qué traen así a mi cuarto? ¡Largo de aquí! ¿Qué es esto? Yo sabía que tú estabas enamorado de ese vecino Ovilio. Él y yo somos unos aventureros. Además nos amamos. Y Scarlett me lo quieren quitar, mamá. ¡Ya cállate! Debería darte vergüenza con Scarlett. Tú no eres amigo de nadie. ¡Deme mi diario, pequeña esposa! ¡Déjalo! ¡Déjame, ¿qué eres loco? Yo sabía que tú estabas enamorado de ese hombre. Mija, vámonos. Déjalo que él siga aquí. Con su loquera. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Mamá, Teletubi, ¿no va a ir con nosotros a la iglesia, mijo? ¡Ay no! ¡Qué pereza, mamá! Mejor pídale a Diosito que me envíe un hombre con bastante plata. Vamos, mamá. Que él no creo que pueda entrar a la iglesia de tantos pecados que lleva encima. Me toca seguir con el Tubi, plan. Antes que no me salga como yo quiero. Hola, mi chico, ¿cómo estás? ¿Necesitamos algo? Ami, disculpa que te moleste, pero ya vienes a su casa. Pero, sí, sí, vos también te traes cerca de ahí. Y, pero, no sé, te preocupes, te preocupes, te preocupes. Sí, Ami. Es que me da vergüenza de lo que te diré. Ami, Teletubi, ya llegué. Ay, Ami. Pasa que estoy en la sala. Dios mío, Ami. ¿Qué te pasó? ¿Tuviste un accidente? Ami, ayer qué pasaba a dejarte unas bananas. Ay, tu esposo estaba pasado de trago y quiso abusar de mí y yo no me dejé. ¿Mi esposo? Sí, y me golpeó con un bate. Ese es incapaz. ¿Cómo no dices eso? Yo también pensé lo mismo y me dijo que estaba loco por mí. Y que tú no lo eras feliz en la cama. Ay. ¿Por eso tú quieres que haya en la casa? Sí, Ami. Lourdes me dijo que le ponga la denuncia. Pero, Ami, yo no lo hice por ti. Y quiso abusar de mí. Y me tiró, ay, ay, encima de una mesa. ¿Por qué no me dejé mandar la mano? Ay, Dios. Ay, Dios. Llegó la princesa que le da vida a esta casa. Pero, ¿qué te pasa? Asqueroso, querías hacerle daño a Teletubbies. Ni siquiera pudiste engañarme con una mujer. Yo nunca imaginé que él te gustaba. Pero, ¿qué te dijo ese elfo endemoniado? Mi vida, yo te estaba esperando para contarte todo lo que él hizo. ¿Y por qué no me contaste antes? ¿Por qué? Mentiroso, además lo golpeaste. Mi amor, tú me conoces, mi vida. Yo sería incapaz de engañarte. Peor con él. O sea, es que yo mejor me voy. No, 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 no. Scarlett, si confías en mí, espera y escúchame. Esto debe ser un sueño. No puedo creer que me esté llamando. Aló. Teletubbies. Estoy muy mal. Mi esposa se fue de la casa por lo que usted le dijo y... Me siento muy triste. Quisiera venir un momento para hablarlo personalmente. Ay, me sudan las tortillas cada vez que escucho su voz. Y en cinco minutos llego a su palacio. Listo. Te espero. El plan funcionó. Esa rebalosa se fue para siempre. Voy a ponerme una ropa de mi hermana muy sexy para sorprender a mi chaval. Te amo. Y lo pensé mucho para venir. No quiero más problemas. Tu esposa amenazó a mi familia. Y dijo que iba a desaparecer a todos. Ya, pero... Ella ya se fue. ¿Sabes qué? Lo importante es que solo estamos tú... ...y yo. Ella me tiene mucha envidia. Ella quiere ser como yo. Pero, ¿qué necesidad hubo que le digas todo eso? ¿Por qué mentiste así? Hostia, ella es demasiado vulgar. No la entiendo, de verdad. Bueno, pero... ¿Sabes algo? Quisiera que me hagas un bailecito. Y después hacemos lo que tú quieras. ¿En serio? Eres pequeñamente sexy. Así te quería encontrar. ¿Pensaste que te ibas a salir con la tuya? Esto lo voy a subir a redes sociales a tu y caliente. Scarley, hostia. No me puedes hacer esto. Deja de estarme grabando. Mi rey. Me engañaste. Pero esto no se puede quedar así. Eres un sinvergüenza. Quiero que te largues ahora mismo de mi casa. Y nunca más vuelvas a acercarte a nosotras. Porque si no, te voy a arrastrar por todo el barrio. ¡Ya! ¡Fuera! Mi rey, fíjale que no me grabe. ¡Que te largues! No escuchaste a mi esposa. ¡Que te vayas! ¡Que te vayas de estarme grabando! Linda, linda la misa, mija. Sí, mamá. Muy motivadora. Me encantó. Sí, sí, linda. Dejen de grabarme. Anda, tí. No, ya deja de grabarme. Sí, pío, mamá. Yo le dije que se iba a meter en tremendos problemas. Esperemos de aprenda por abusador. Mija, yo no crié. ¿Para qué este muchacho me coja y me haga pasar tanta vergüenza? Pásame ese palo. Uy, no. ¡Dejen de grabarme! ¡Qué vergüenza! ¡Los vecinos me están viendo! ¡Ay! Mami, mami. La vecina no quiere quemar la casa. Y dijo también que Lourdes es la mujer más patética de este mundo. ¡Ay, ya dejen de ser mentiroso! ¡Venga, maravilla! ¡Venga, entre! ¡Ay, mamá! Por mentirosa, vea lo que voy a pasar. Usted quería que yo lo perdone, lo perdone y ya. ¡Ese va a pasar! Una mentira es como una bola de nieve. Cuanto más tiempo se le hace rodar, más grande se vuelve. Así que recuerda, el mayor de los engaños siempre regresa a quien lo inventa.